Hola a las princesas y bienvenidándonos al canal, el día de hoy me encuentro con una invitada súper especial que bueno, pues si ustedes son seguidoras del canal ya saben perfectamente que les he estado hablando de ella tanto en historias como en el video, bueno mil cosas, pero bueno pues el día de hoy decidí traerlo al canal una, para todas aquellas que tenían como que sus dudas, que me han mandado muchísimos mensajes de que oye Daf, es que esto y el otro, bueno pues poco a poco Dori se irá incorporando porque tendré una nueva sección en el canal en donde una, ustedes irán viendo mi progreso con lo de mi reto número dos, iremos haciendo recetas porque bueno el nutrirse no es así de aburrido de que ay todos los días malteada no, o sea hay mil recetas, se los juro que cuando me adentré en este mundo yo dije, o sea como que hay hot cakes o sea como que hay waffles, si o sea hay rico pero saludable, pero bueno ya fue mucho preámbulo les voy a presentar a Dori, ella es mi asesora de Herbalife, entonces pues básicamente vamos a hacerle unas preguntitas para que ustedes se vayan interactuando, les vamos a dejar aquí abajo en la cajita de información todos sus datos para que puedan venir, el día de hoy nos encontramos precisamente en su club que es la dirección de... es calle Misión de San Esteban, 467 local 22, es en la colonia residencial Plaza Guadalupe estamos muy cerquita de Tiantis del Sol y de Turbata Chacarita perfecto, pues bueno les estaba diciendo y para que vean, yo precisamente estoy en este momento desayunando mientras estamos grabando, pero bueno quiero que Dori nos cuentes tu experiencia en primer lugar como llegaste a Herbalife, o sea porque todo el mundo escuchamos como mil cosas y obviamente de recién cuando no sabemos nos da miedo, entonces vos como llegaste ay bueno pues yo llegué ya hace ya, en enero voy a cumplir 13 años de conocer Herbalife de una manera más formal, este... yo estaba buscando trabajo, yo de profesión fui psicóloga y pues bueno, me pagaba súper poquito, no encontraba trabajo, este... y una persona conocí a un doctor, un médico, este... que recomendaba la nutrición y pues me llamó, me platicó un poquito de estar en el mercado, de pagar, me llamó la atención fui a una reunión donde me encantaron los testimonios de las personas y pues empecé a tomar yo la nutrición para ver si era cierto porque la verdad, igual que tú, era súper escéptica es que todo el mundo caemos a lo mismo, ¿no? o sea es como de, ay de verdad funciona y la verdad es que cuando entramos decimos, voy a tirar, me vino a la basura pero bueno, o sea, va que no me cuente pero ya cuando lo empiezas a tomar, uno, se los juro empieza a sentir esa diferencia y es cuando te motivas así es y sobre todo tienes la confianza de recomendarlo a más personas porque te sientes muy bien, este... entonces yo lo empecé a tomar y en ese entonces yo tenía mi consultorio como psicóloga y empecé a recomendar a mis pacientes como nutrición, porque no es un medicamento, simplemente una comida que te complementa y que te hace sentir súper bien, porque pues cuando te montes bien, todo se normaliza como que todo fluye, ¿no? o sea, porque yo les decía, digo, tengo un carácter, creo yo, un bien pero de repente, pues sí, uno cuando uno come anda de malas, ¿no? entonces empecé a notar yo que andaba como siempre de buen humor de hecho, tengo una suscriptora que me dijo, oye, es que tú, ¿qué te estás tomando? porque andas como la talía todos los días de que, buenos días, mis días, ¿te escuchas? entonces yo, ay, qué payas, a mí, si es que así te ves, o sea, de por sí eres bien dinámica y ahorita como que ya no te paran, ¿no? entonces, bueno, eso para mí es muy importante ahora, otra cosa muy importante porque me han llegado mensajitos de que oye, es que si yo estoy enferma, si yo tengo tal o cual platícanos tu experiencia de que precisamente tú con esa experiencia puedes decir yo me siento bien a pesar de... mira, bueno, yo, precisamente como te decía, a un inicio toda escéptica y como profesional de la salud que soy como psicóloga, pues me di la tarea en investigar, en papel y pues me di cuenta que esto es una comida simplemente que todo el mundo la puede tomar sin ninguna contraindicación nada más que hay que hacer uso, o más bien es decir, hacer las recomendaciones que se dicen en el frasco y bueno, yo de manera personal me he ido muchísimo porque yo tengo padecidas desde los 13 años me hospitalizaban, estaba muy mal y desde que yo empecé a tomar la nutrición me lo juro que no me han vuelto hospitalizaban, me siento muy bien, cambié mis estilos de alimentación es que es algo más importante porque ahí te va otra pregunta que me hacen muchísimo la número uno es, oye, y no hay rebote y yo les digo, pues claro, si vuelves a comer garmacha o sea, es que esto es un estilo de vida o sea, yo he estado en dietas de, por ejemplo, dieta de la proteína, que la dieta del no sé qué, la dieta del no sé cuál en el momento en el que tú dejas la dieta y regresas a los malos hábitos que esa es la realidad, los malos hábitos, pues obviamente regresa a los malos o sea, yo no les digo que esto es una fórmula mágica esto es una disciplina que te ayuda a llevar a cabo tus objetivos entonces eso es muy importante que la gente lo sepa porque si es algo que me preguntan muy recurrentemente oye, ¿no te da miedo que rebotes y lo dejas? bueno, es que si lo dejo, pero yo sigo comiendo saludable pues obviamente no va a haber ningún problema pero el problema es ese, que regresamos a los malos hábitos a tomar muchísimo refresco, incluyome yo, levanto la mano yo tomaba tres veces al día Coca-Cola y hoy en día la tengo prohibida entre semana y solamente una los fines de semana entonces es hacer un sacrificio para cambiar el estilo de vida precisamente ahora, número dos ¿cómo dijiste esto me late para negocio? o sea, que dijeras, pues tú ya tienes un consultorio, una carrera pues ¿cómo cambiarte a esto? pues principalmente la confianza en los productos o sea, ¿cómo me sentí yo? que la gente que me conocía me empezó a preguntar les empecé a compartir simplemente como cuando tú recomiendas una película o un puesto de tacos yo empecé a recomendar la gente que me conocía me entendió el cambio me preguntó y de ahí nació la confianza en que yo pudiera ayudar a más personas así que significaría pues un ingreso después ya me he hablado de un club de nutrición yo personalmente la verdad es que no quería poner un club de nutrición pero me di a, pues sí me di a la tarea de me reté a poner uno o la oportunidad de conocer es decir, ¿por qué no? sí, porque además no tenía otra oportunidad o sea, como profesionista este, me paraba muy poquito y pues yo dije, bueno, un club puedo generar un ingreso diferente para ayudar a mi familia empecé como a ver si es cierto a ver si funciona y poco a poquito me fui anulando en todo lo que se me dio generando mucha confianza enamorándome de la compañía no solamente a los productos sino también a la gran oportunidad que significa de desarrollarte como persona como un empresario y que significa que estás ayudando a muchas cosas así es, es que lo más importante de todo y esto es en la vida cotidiana por ahí dicen que si tú vibras bonito la gente de tu alrededor vibra bonito en el momento en el que tú empieces a cambiar de hábitos empiezas a ser diferente jalas cosas diferentes cosas positivas porque cuando tú estás cerca de gente negativa que te dice ay, no puedes ay, es que tú ya eres gordita de naturaleza bueno, yo les comenté que yo no tenía en sí problema con mi cuerpo yo no estaba descontenta y yo no empecé con esto como por el ay, yo quiero estar buenísima no, realmente no fue como pues qué más da, vamos a darle la oportunidad yo estaba lleno del ejercicio y dije, bueno, vamos a calar pero la realidad es que cuando empiezas en este rollo me incluyo yo empiezas a conocer a esa gente positiva que te aporta cosas buenas a la vida no solamente es el aporte nutricional sino el regalo de que conoces a gente que te hace sentir mejor que haya apoyo ahora otra cosa muy importante el asunto de cuando tú empiezas en este reto para todas las princesas que no son de aquí de Guadalajara no hay ningún problema pónganse en contacto con Toris porque ella les puede dar ahora sí que el asunto de todo esto es 24-7 el apoyo cuando quieres caer en la tentación de comer algo que no o si tienes dudas acerca del producto yo me la vivo en el celular oye, fíjate que esto oye, fíjate que el otro oye, esto porque obviamente pues hay muchísimas cosas que yo no conozco entonces eso es parte también del empezar el nuevo estilo de vida un apoyo en muchos sentidos y digo, qué mejor que con ella que es una profesional también que el lado psicológico nos va a ayudar con eso de que déjate agarrar Nacho y te quieres cortar las venas pero bueno, básicamente tú, qué podrías si pudieras dar un mensaje a la gente que nos está viendo qué les podrías decir digamos brevemente acerca de Arbalaj y sobre todo a la gente que tiene miedo de probar pues yo simplemente les diría que si buscan un cambio que si quieren que su vida cambie que si quieren lograr un estilo de vida diferente estar inconforme con no sé, con la energía que tienes en cómo te sientes en cómo te ves o hasta en lo que ganas que simplemente te des se den la oportunidad de comprobarlo por sí misma que esto funciona y que puedes cambiar para ver tu vida de una manera muy bella de una manera muy integral este, puedes ponerte un plazo yo así lo hice la verdad es que todo se me hacía muy mágico, muy bonito para que fuera realidad pero yo dije bueno, este voy a hacerlo tres meses voy a seguir indicaciones voy a ir a las ocasiones que me dicen y además hoy en día es muy práctico no tienes que ir a las clases este, puedes aprender si tú quieres hacerlo y este, y dije bueno voy a probar tres meses si funciona, qué bueno porque es muy bueno y si no pues no tengo nada que perder porque no tenía nada no tenía trabajo no tenía dinero muy pocas oportunidades es que yo les digo no tienes nada que perder pero sí mucho que ganar porque yo al momento de empezar a nutrirme y a sentirme bien y cabe destacar que yo no comía como de todo mal vamos ustedes saben que yo por el tema del skin care yo les recomendaba mucho comer frutas, verduras, agua a lo mejor no era la manera balanceada y por ejemplo la fibra para poder consumir la fibra que nuestro cuerpo necesita necesitamos cantidades industriales de alimento para poder limpiar nuestro organismo entonces detallitos así para que no crean que me lo vivían los tacos tres veces al día tampoco pero la realidad es que a lo mejor no lo lograba complementar en el momento en el que yo me siento bien físicamente rindo más y aparte de todo el regalo es verme mejor que eso es lo que yo les digo ese es mi regalo o sea yo empecé a notar a tomármelo por el me siento bien cuando empiezo a ver resultados físicos pues claro que dices que padre que emoción pero bueno esto es todo un complemento como les digo vamos a seguir yendo y conociendo gente precisamente de mi nueva familia Herbalife porque ya me siento de esta familia y nada más para cerrar quiero que nos digas ¿cuántos años llevas tomando el producto? porque ese es otro tema tabú ¿no? que si lo tomas mucho tiempo que si te va a dar que si no sé qué ¿cuántos años tienes y cómo te va? pues bueno ya tengo como les decía voy a cumplir 13 años en enero tomando la noticia este y bueno yo les puedo decir yo tengo hipotiroidismo lo cual me obliga a estar muy constantemente en periódicos en revisiones periódicas con quien no no lo da en checa me hace a mí análisis de todo de todo estoy completamente bien o sea para no me ha afectado al contrario tuve una bebé tomé la medición durante todo mi embarazo mi bebé es una manera hermosa y sana es lo más importante pues bueno estoy muy bien tengo 38 años empecé a tomar la medición a los 56 años y pues me siento súper bien yo no hay efecto secundario bueno el efecto secundario es que te vas a poner más bonita pero estás de acuerdo que todo el mundo te dice es que dime cuál es el efecto secundario negativo por eso yo en mi vida dije claro que hay efectos secundarios que te sientes bien y sabes que vas a visitar más al baño es el único ah eso es cierto pero realmente eso es poderoso ¿no? porque pues limpias tu organismo que eso es algo importante a veces no sabemos toda la cochina que nos comemos porque realmente no lo echamos en menos así como ay bueno me da igual pero cuando empiezas a sentirte bien dices oh my god de qué me estaba perdiendo entonces bueno eso es muy importante me dio muchísimo gusto tenerte aquí en el canal con mis seguidoras con mis princesas como les digo nos va a repetir nuevamente la dirección del club si tú eres de aquí de Guadalajara pero si tú no eres de aquí de Guadalajara no se preocupen porque de todas maneras va a dejarnos allá abajo en la cajita de información su número telefónico su whatsapp para que le manden mensajito cualquier duda pero muy importante cuando tengan dudas díganle vengo de parte de Makeup by Daphne porque pues así ella va a saber ah bueno vienen de tal lado de tal otro ok número uno y número dos recuerden que tenemos que a todas mis princesas de Guadalajara que quieran venir tienen una asesoría gratis para que les pueda explicar en qué consiste todo este rollo y pues bueno se puedan sentir bien así como yo no se pierdan más videos de estos porque bueno pues como les digo he conocido mucha gente bien linda y pues se vienen entrevistas bien padres con más personas y pues aquí lo mejor de todo es sentirte bien ¿a poco no Doris? pues muchísimas gracias Doris por invitarnos a esta tu casa y además de todo pues por invitarnos sentirnos mejor que es lo que yo les decía en el video que a lo mejor yo también muy escéptica y yo bueno pues está bien pero ahí estuviste me decías es que dale la oportunidad dale la oportunidad y la verdad es algo de lo cual no me arrepiento pero muchísimas gracias y bueno mis princesas ya saben yo desde aquí les mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias bye